Por Tijuana nada nos detiene. Por tu seguridad, hemos puesto en operación 30 casetas de vigilancia por toda la ciudad, para que tu colonia esté bien atendida las 24 horas del día. Mismas que funcionan en puntos estratégicos, con elementos de proximidad. Estamos comprometidos contigo. Ayuntamiento de Tijuana. Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y Algo Más. El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno. Sienta el girar de la información en AFN Político y Algo Más. Bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio es estar cerrando la semana siempre con su grata compañía, con su sintonía desde luego, para una edición más de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos, porque tenemos algunas cosas interesantes que compartirle. Miren ustedes. Estamos transmitiendo en este momento, en vivo, en directo, a través del canal 176, ¿sí? CNR, que pues a través de esta plataforma, que nuestros amigos operan desde Rosarito, nos permite llevar esta señal, que nace aquí en los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias, y llevarlo al resto del estado, a la región Baja California, sur de California, en esta transmisión en vivo, transmisión simultánea, que hacemos con la señal enviada a través de internet. Así de fácil, y más concretamente, a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, en www.afntijuana.info. Así es que estamos llegando al mundo entero. En esta transmisión simultánea, le recuerdo que el canal 176 nos trae a todos la repetición de este espacio, en punto de las 3 de la tarde, y además, transmitimos, solo que en horario diferido, por la noche, a través de canal 156 de PSN, el primer sistema de noticias. ¿Desea usted comunicarse con los otros? ¡Fácil, rápido! ¡Háblenos, escríbanos! Lo que tenga para nosotros, una recomendación, sugerencia, petición, algún dato, un tip, que valga la pena seguir, investigar, para que se lo compartamos posteriormente convertido en una nota periodística ya complementada, confirmada. Será un placer, como siempre, usted lo sabe, usted, usted, usted que nos ha escrito, lo sabe. Hemos atendido siempre, agradecidos, desde luego, las sugerencias que nos hace y que nos comparte a través de la dirección de, en correo electrónico, afnpolitico.gmail.com afnpolitico.gmail.com Desea usted ponerse en contacto directamente con un servidor, lo puede hacer a la dirección de correo electrónico enriquegarcia1857.gmail.com Enriquegarcia1857.gmail.com Como que el cuerpo empieza a relajarse. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Mire, así de fácil y de rápido. Fíjese que, conforme se acerca el fin de año y avanzan los tiempos establecidos en el calendario electoral definido por la ley y por la autoridad electoral en Baja California, pues la actividad partidista se intensifica. Todos los actores interesados de una u otra forma, o por una u otra razón, en el proceso electoral que inició en septiembre pasado, en el 13 de septiembre, y que tendrá su momento culminante con el día de la elección, con la jornada en julio del año que viene, pues están más que activos tratando de avanzar y de adelantar lo más que se pueda porque viene, usted lo sabe, la pausa navideña. La celebración, las fiestas de fin de año imponen una, pues, una pausa en todos, en el belicismo político, porque también lo hay, usted lo sabe, al interior de los mismos partidos y hacia el exterior, bueno, empiezan a darse ya los rounds de sombra, empiezan a producirse ahí algunos escarceos, algunos caloneos de pronto, pues qué, pues qué, pues qué, pues qué, 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 no, no te gustó, no, no, pues no, pues éntrale, pues atórale, pues no le saque, pues no le meta, y que, es que, ya saben, ya conocen esos juguitos de, de chamacos, ¿no? Porque, mire, los políticos a veces se comportan así como eso, como unos chamacos, y también llegan y se hacen la finta, y dicen, a ver, el que, a ver, el que escupa aquí, ¿se acuerda usted de esa? Sí, ¿verdad? A ver, a ver, el que, el que le escupa primero aquí, y órale, a ver quién le atora, ¿no? A ver quién es más machito, y, ah, cosas de la política, pero, precisamente porque lo que vamos a vivir en 2016, es una experiencia político-electoral, eh, diferente, extraordinaria, novedosa, es que vale la pena hacer algunos apuntes, sobre lo que ya se está viviendo, y un escenario, una plataforma, haga de cuenta que, esto es un circo de tres pistas o más, o una pista importante, en la que se están, eh, vamos ejercitando ya, eh, y adelantando, pues, son las redes sociales, los actores políticos de los diferentes partidos, eh, están activos, y han tomado por asalto, desde hace un buen rato, las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, algunos sobre la mesa, y otros por debajo de la mesa, son chicos, este, traviesos, ustedes los conocen, panistas, priistas, perredistas, you name it, el color que ustedes elijan, así son, no les sorprenda, y, y miren, en el terreno, o en la pista de los, eh, llamados, o autodenominados independientes, usted sabe que, Gastón Luquen, eh, se convirtió, pues, en el candidato, de, tres grupos, luego de que uno de ellos, prácticamente, había dado madruguete, al decir, ay, pues ya, eh, independientemente del procedimiento, que acordemos aquí entre nos, para más o menos definir, una candidatura, nosotros queremos a Gastón, y ya, se convirtió, en el candidato de Tijuana independiente, y también en el de rescatemos, Baja California, y República Baja California, y, desde luego, ese proceso, que, terminó mal, ese proceso interno, que pretendía, supuestamente, salir con una propuesta, muy sólida, robustecida, eh, es decir, sin, sin mancha, pues salió, golpeadita, en la persona de Gastón Luquen, por la forma, hubo algunos de los participantes, que se molestaron, y Gastón Luquen, eh, que ha sido, un hombre de empresa, que, en su momento, fue funcionario, de un gobierno perredista, que después fue, consejero electoral, a nivel federal, que luego, se declaró, ferviente panista, panista de corazón, bla, 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 pues, eh, recientemente, nos sorprendió, con que, toda esa, emoción, enjundia, con que pretendía, renovar su, su militancia, o mejor dicho, aprovechar para, eh, registrarse, y, sacar su credencial, de militante del pan, se desinfló, y después, nos dijo a todos, los tijoneses, a todos los que hemos querido escucharle, que lo que pasa, es que el pan, ya no representa, lo que él, pensaba, y lo que él, siente, y, y ya le empezó a llevar en las redes, vea usted si no, mire, él sigue trabajando en su proyecto, independiente, ya, se, conchabó, ya, tienen su buchaca, a memorrendería, el mercadólogo de, Jaime Rodríguez, el bronco, este hombre que se convirtió en gobernador de Nuevo León, hace, un par de meses, no, como candidato independiente, y que llevó a este mexicalense, como su mercadólogo, de cabecera, ha sido mercadólogo de muchísimos panistas en Baja California, y, lo anunció orgulloso, Gastón Luquen, en su Facebook, Memo Rentería está con nosotros, y se tomó, por si había alguna duda, se tomó su selfie, ya sabe usted, ¿no? Pan Face, ¿no? Así, sale Gastón así, y atrasito, Memo Rentería, diciendo, hello, y, bueno, esa fue la última, y, y apenas unas horas antes, y había empezado, ahí lo tiene usted, ese es Gastón, y, mire, qué cosas, ¿no? Tener de nombre, Gastón, a un hombre ligado con Nuevo León, por varias razones, con Monterrey, que, esto es para la anécdota, y ahí está Memo Rentería, el mercadólogo del Bronco, ahora sumado a la causa, de Gastón Luque, y, casi, bueno, unas, unas cuantas horas antes de esto, pues, empezó a circular en las redes sociales, un video, como de dos minutos, donde empiezan ya, a mire, a darle de manazos, a, como Gastón, el independiente, y empiezan ya, a tundir, es decir, el golpeteo, ya, inició, le voy a compartir solamente, un pedacito de ese video, un minutito será suficiente, para que vea usted más o menos, lo que decía en su momento, Gastón Luque, y, lo que hoy le reclaman, y se lo reclaman a través, de esta campaña, que le cuestiona. A mis amigos y compañeros del PAN, con motivo del proceso de selección de candidatos del PAN, a la gubernatura, he expresado mi deseo, de representar al PAN, en esa alta responsabilidad, le apuesto a la renovación del partido, y al reencuentro, en los hechos, con los valores del PAN, estoy convencido, que si los panistas optamos, por más de lo mismo, nos llevará a la derrota, la gente quiere caras nuevas, con trayectoria honorable, y capaz, soy y he sido, panista en los hechos, ha sido un honor, representar al PAN, como diputado, y le expreso mi agradecimiento, por las invitaciones que me ha hecho, por supuesto, es mi deseo militar en el PAN, y por eso, en todo momento, lo reitero, he actuado, con el propósito, de poner en alto, a nuestro partido, estoy convencido, que podemos ganar, si escogemos candidatos, sólidos, y bien identificados, con la gente, con la esencia del PAN, que son los ciudadanos, es buen momento, para que pensemos, con la cabeza, más que con el corazón, no nos vayamos, por el que ya le toca, o el que no me cae bien, o el que me cae bien, vayámonos, por el que realmente, va a ganar afuera, y a convencer, con una trayectoria congruente, en los hechos, mi deseo, es construir, un mejor Baja California, contigo, mi deseo, es gobernar contigo, con el PAN, con ese PAN, ya lo ve, no, 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 se agarran del chongo, las chicas se de, híjole, bueno, iba a decir una torpeza, me la ahorro, bueno, impresionante, impresionante, lo que se ve estos días, mire, pero en el terreno, de los pretendidos, independientes, de los, autodenominados, independientes, pues hay más de cuatro, que tienen su corazoncito, no es solo Gastón Luquen, si usted pensaba, que por la presencia mediática, que ha estado teniendo, Gastón Luquen, es el candidato independiente, the one and only, o the only one, pues no, mire, le tengo noticias, hay muchos, que todavía no asoman la cabeza, porque, saben, que la autoridad electoral, se las puede mochar, cortar, si, cadalso, cuello, este, guillotina, porque, la ley, tiene muy claro, que no puede haber, actos anticipados, de campaña, aunque la autoridad electoral, con frecuencia, ha fingido demencia, frente a casos, muy concretos, de fristas, y panistas, que burlan la ley, que se la pasan, por el arco del triunfo, y que, encuentran formas, de burlarse de la ley, y de todos los, bajacalifornianos, pues, que con fundaciones aquí, que con, publicidad, espectaculares, acá, que informes, de gobierno, y que no sé, cuantas cosas más, no, no, no solamente, son esos, visibles, pues, porque tienen la capacidad económica, hay otros, no tan visibles, en términos de capacidad económica, pero presentes, indudablemente, si usted sabe, quien es, Felipe Ruanova Zárate, pues, claro, un señor, boca de lumbre, que, mire, desde que llegó, a Baja California, en los ochentas, se caracterizó, por ser, boca de lumbre, yo le recuerdo, particularmente, como director, de Produts, en su momento, es, el mismo, Felipe Ruanova Zárate, si usted no lo conoce, yo le digo, con conocimiento, pleno de causa, es Felipe, no hay duda, es el mismo, sigue siendo el mismo de siempre, o, peor incluso, ¿no? Reloaded, dirían los chavos de hoy, ¿no? Recargado, digo, ahora que está tan de moda el terminazo, pues, bueno, ahora que está a sus anchas, y que ya no es un servidor público, y ya no tiene las ataduras institucionales, que lo someten, y le obligan a ser un poco, acuerdo, en sus expresiones públicas, bueno, pues ahora está convertido, en un gatillero, todo lo que se mueve, eh, sí, 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 ¿a poco no, don Felipe? ¿no? fue señaladamente cuestionado por su desempeño como candidato, así se lo dijeron, así lo señalaron, candidato palero a la gubernatura de Baja California, para convertirse en el golpeador de Fernando Castro Trenti, en contra de otros candidatos opositores, le hace Francisco Kiko Vega de la Madrid, que en su momento de plano, no sé por qué me recordó a Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial PRI, que dijo Kiko Vega en campaña, me están haciendo bullying, buh, ¿no? Así mire, haga de cuenta, estaba así, Francisco Vega de la Madrid, me están haciendo bullying, y, el responsable del bullying, era Felipe Ronova Zárate, y, ya él, por lo visto también quiere entrarle, otra vez, no se quiere quedar fuera, a Jojolí de todos los moles, según se ve, pues, empieza a aparecer por ahí en las redes sociales, con, este recuadro, este meme, publicitario, donde dice, el secud, el secud, perdóname, es mío, mine, ¿sí? I created it, casi, casi, así está, así aparece en las redes sociales ese recuadro, y mientras aparece en pantalla, le voy a platicar algo que también subió, a propósito de esa publicidad, ¿verdad productor? Sí, pues sí, claro, si el productor quiere, mire usted, don Felipe Ronova, en estos movimientos, en redes sociales, le dicen, oye, ya sabes que, que Pedro Ochoa, quiere ser director, bueno, él es el director del SACOT, quiere ser candidato independiente, alcalde de Tijuana, ¿eh? el gatillo más veloz del oeste, el gatillo más veloz del oeste, respondió, debe ser una broma de mal gusto, que alguien le está jugando, ¿eh? Pedro tiene el derecho, como cualquier ciudadano mexicano, que pueda cumplir con los requisitos, que exigen las leyes, pero, no tiene la personalidad, para andar pidiendo el voto, ni la experiencia, en los cargos que ha tenido, muestran la posibilidad, de que pueda hacer un buen papel, no veo tampoco que tenga el ánimo, o la pasión que la política le exige, a quienes se aventuran por un cargo público de elección, he ahí la diferencia entre un candidato independiente, y uno de un partido político, la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos, a quienes él califica como padrotes del erario, les digo que es, me encanta el estilo de este hombre, buscan candidatos para salvar su registro, los de los partidos que tienen posibilidades de triunfo, buscan el poder, sin recato moral alguno, haciendo concesiones y alianzas, para sumar votos, y hasta ahí llegan, Astia Saran es el ejemplo, de ser un producto de compromisos, pero hueco, insípido, inútil, anodino, genuflexo, monocorde, ignorante, inepto, y para acabar la de joder, vanidoso, a Pedro Ochoa, no lo veo en ningún escenario, dentro del electoral, con posibilidades de triunfo, doy fe, dice don Felipe Rwanova, que por cierto aparece, le insisto en un recuadro, aparece citado, como el gran promotor, del Centro Cultural Tijuana, casi casi, él es el padre del SECUT, sigo, por eso la referencia, apareció, pero así, en fondo rojo, un letrerote que dice, Rwanova ideó, promovió y edificó el SECUT, le digo, desatados en la promoción, en la autopromoción, que interesante, que cosas, vamos a una pausa y regresamos, antes le recuerdo, la invitación que nos hace a todos, la doctora María de los Ángeles, Salazar Méndez, y su grupo de profesionales, en la medicina, grupo Epimeria, para que, mire, vaya usted, le hagan un diagnóstico, y lo dejen nuevecito, para ir a bailar, las pulgas, este fin de semana, ya sabe usted, las pulgas, el mejor lugar, para bailar, en este pueblo, yo ya fui, y salí bien, en mis niveles, doy fe, yo también doy fe, y la doctora, también da fe, así que, ya lo sabe, ahí están los datos, en el portal, de agencia fronteriza de noticias, regresamos, con una entrevista, al regresar, más información, en AFN Político, y algo más, de agencia fronteriza de noticias, de agencia fronteriza de noticias, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el verdadero pulso de la información regional, nacional e internacional. Y el más completo equipo de corresponsales y reporteros cubriendo la noticia al instante. Infórmate con veracidad en AFN. Síguenos en www.afntijuana.info Tijuana nada nos detiene. Realizamos obras para la mejora de espacios públicos los 365 días del año. Como el mantenimiento de más de 44 kilómetros de banquetas diariamente, 15 mil metros cuadrados de limpieza y la recolección de 1930 toneladas de basura cada mes. Estamos mejorando nuestra ciudad. Ayuntamiento de Tijuana. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos efectivamente transmitiendo en vivo, en directo, en este momento, a través del canal 176 de CNR, esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR. Un equipazo humano extraordinario en alianza estratégica con otro equipo humano extraordinario. Igualmente, el de AFN, la agencia noticiosa líder en el dorado del país. Entonces, mire, el resultado no puede ser más que pura cosa buena. Usted perdone, soné inmodesto o poco modesto. Bueno, vanidad, mi pecado favorito, diría el pachino. Bueno, sí, estamos aquí y estamos en todo el mundo. Y lo que se acumule la semana que entra y la que sigue, porque mire, esto ya nadie lo para. Y mire, bueno, ya me parezco a los candidatos independientes y que, bueno, no terminan de sacar de la boca esa frase y esa palabra porque haga de cuenta que es el arma de guerra, ¿no? Esto ya nadie lo para. Suenan hasta dramáticos, se ponen así en pose. Ya sabe cuál producto mercadológico. Pues, digo, la política así es. Pero, bueno, mire, la mercadotecnia también se utiliza para cosas más agradables y útiles que, no porque la política no sea útil, aclaro, porque si no luego me van a empezar a llover mentalmente y cosas, reclamos y esas cosas. Son sensibles también los políticos, no se crean. También se usa para cosas interesantes y buenas. Y, mire, está con nosotros Julissa Escalante. Es mercadóloga, es gente de medios de comunicación, pero tiene una venita por ahí empática con lo artístico y lo cultural. No está peleada con los centavos. Bueno, ella sabe muy bien lo que eso significa, pero si hacen lo que le gusta y además le pagan por eso, privilegio doble. Y hoy nos viene a invitar sobre un proyecto de estos que valen la pena, interesantes. Si usted me está viendo, me está mirando, bueno, va a tener más razones para mirarnos y para mirar. Julissa, bienvenida. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias, Enrique, que estamos con todo gusto. A ver, nos miramos, me mira, la miro, que nos miren. Platicamos, platicamos y de ese cuento le decimos, ay, aquí estamos. Hay un proyecto interesante. Así es. Miradas, séptima edición de la Bienal de Artes Visuales, Miradas 2016. Es un evento que organiza la Fundación CODET. Tal vez la conozca. La Fundación CODET es la parte que es la empresa socialmente responsable de lo que es Instituto, lo que es CODET Vision Institute. Entonces, en esta ocasión yo les vengo a platicar de que ya tenemos lista y está, a ver que sí, virtualmente disponible la convocatoria para Miradas 2016. En esta ocasión nos virtualizamos, nos modernizamos y dejamos los formatos antiguos, demandame tu CD y baja el formato y llénalo y envíalo. Simplemente, ahorita, el artista se puede inscribir vía digital. Consulta las bases en www.miradas.com.mx y a partir de ahí está toda la información, está muy completa la página, están los compendios de las galerías anteriores, de los eventos anteriores y es un gusto invitar a la comunidad artística a que se prepare, participe y tome los tiempos con los que vamos a trabajar. ¿Por qué no nos adelantas, Bulisa, algunos detallitos de lo que está previsto para la jornada de este año? Perfecto. Mira, ahorita, en noviembre, diciembre, estamos en pleno lanzamiento de la convocatoria. Estamos buscando artistas de las artes visuales y que sean mexicanos, residentes en México o en el extranjero, o extranjeros que tengan cinco años ya residiendo en nuestro país. También buscamos artistas que tengan por lo menos una exposición en individual, dos en lo colectivo. Esos son los requisitos mínimos para participar. Una vez que nos compruebes esto, ya estás habilitado para participar y ya nos puedes subir su obra directamente a la página de internet. Es lo primero. Ahorita tenemos una fecha límite de recepción de obra para febrero 29, 2016, para que el artista, ese es el momento donde se inspira o selecciona su obra, o a lo mejor le hace falta una, digamos, una exposición o está exponiendo actualmente. Entonces, lo que queremos es precisamente que la obra sea inédita y que esté para el concurso. Es que el 29 de febrero tiene el tiempo límite para subir su obra, siempre y cuando califiquen estos detalles. Después, febrero a marzo, se está clasificando la obra, porque esta es una obra que tiene premios. La Bienal de Miradas trae premios de adquisición, es decir, premios en viento. ¡Hombre! Esa voz me agrada, esa es música para mis oídos, a ver. Ok, bueno, platicamos. Entonces, en marzo es todo el proyecto de selección de obra para que los jurados decidan quiénes van a ser los ganadores. La convocatoria va en dos caminitos. Un camino es artista invitado específicamente por el curador de la obra, el curador de Miradas 2016, y por invitación, es decir, por convocatoria abierta. Cualquiera de nosotros, yo soy artista, pinto, fotografío, algo, lo que tenga que ver con arte visual, cumplo este requisito y puedo ir, y la otra es por específicamente invitación. Entonces, a cualquiera de los dos, pues les vamos a revisar el trabajo, los jurados, sobre todo, se admitan presos, se les contrata. Entonces, ellos revisan la obra y a partir de marzo ya tienen una preselección, ya tienen una preselección de quiénes van a estar con nosotros. Entonces, imagínense, la Bienal 2014, llegaron 200, 200 artistas que presentaron 459 trabajos. ¡Cielos! En el modelo tradicional. Ahora creo que va a venir mucho más con esto de la virtualidad. O sea que me va a costar más trabajo ganarme el premio. Algo así, tiene que ser muy bueno. Caramba, caramba. Así es. Entonces, vamos a, en esta ocasión, para marzo, ya se da a conocer, vía la propia página nuevamente, la repito, miradas.com.mx, ya se dan a conocer en marzo los finalistas, los seleccionados, ¿no? Porque pues no podemos poner 200 artistas, ¿no? Entonces, se seleccionan y se les pide la obra ya presencial que le envíen entre el 15 y 25 de mayo, los finalistas. Y para cerrar con broche de oro y montar la exposición y dar los premios, ¿sí? Los premios que, como le comento, son de artificación. Tenemos, el evento se va a llevar a cabo el 24 de junio en Centro Cultural Tijuana. Bueno, es el premio de adquisición, ¿cómo se lo traducimos al público? El primer lugar, en la categoría de invitado, tiene un premio de 100.000 pesos, segundo lugar, 75.000 pesos, tercer lugar, 50.000 pesos. En la categoría de convocatoria abierta, primer lugar, 50.000 pesos, segundo lugar, 35.000, tercer lugar, 25.000, además de dos menciones honoríficas. En eso se traduce. De alguna forma, se retribuye. No es pagarlo, simplemente se retribuye el esfuerzo, la contribución. Si entendemos que esto viene desde la Fundación CODED, cuya labor es prevención para la ceguera y el cuidado visual, pues queremos que los artistas nos compartan, nos creen este ámbito cultural, nos compartan su sentimiento, sus percepciones, el privilegio de mirar, el privilegio de la mirada. De hecho, el tema es la mirada, el privilegio, el dolor, la ausencia de no tener este sentido vivo en nuestra vida. Entonces, queremos que ellos nos lo plazcan, nos lo plasmen, nos lo miren, nos lo comparten, y ese es el tema, miradas 2016. De hecho, siempre ha sido así, tema, miradas 2016. Y si es, habrá, con cada uno de ellos habrá cómo expresarlo, ¿no? Bueno, Ulises nos platica aquí muy convincentemente del asunto. Desde luego, es un reto para quienes se dedican a las artes visuales, desarrollar un concepto acorde a este que promueve la Fundación, ¿no? El concepto en torno a la mirada y al sentido de la vista, de la visión, que es uno de los más preciados. Y si no el más preciado, uno de los más preciados, uno de los cinco sentidos, ¿no? Sí, yo creo que, no sé qué tanto puedo dejar de oler o de tocar, pero vivir, es decir, la visión, yo creo que sí, es muy, muy importante. Hemos visto casos en la Fundación donde llegan personas con bastante deterioro ya de su vista y por lo menos salen de ahí con una, si no con una visión 20-20, pero sí salen de ahí ya mirando con sus ojitos, con sus lentes, su lente intraocular. La labor de función de la Fundación CODET es muy, muy, muy interesante, muy loable. Anualmente, bueno, al cierre del 2014, se recibieron 16,000 consultas aproximadamente. Y los números de la administración dicen que en comparativo de lo que es una consulta normal con lo que es una consulta médica, vamos a decir, por lo privado, o la Fundación, le significa ahorrar la comunidad de todos estos de 29 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, la mejor tecnología la tienen en Fundación CODET, los médicos, y si el caso es tan especial, tan complicado, representa también un reto para los propios médicos, se inscriben en el formato de protocolo de investigación y todo el tratamiento es gratuito, en el sentido que es una investigación. Guau, qué interesante, porque quienes hemos seguido como periodistas este tema, su desarrollo, la verdad es que no podemos menos que atestiguar que el trabajo médico, el trabajo de investigación que se ha ido forjando paralelamente en el desarrollo profesional de los especialistas en el tema en Tijuana, ha colocado a la ciudad en un plano internacional. Totalmente de acuerdo. Y en ese escenario, yo debo decir, porque lo he visto, soy testigo, CODET es una firma, un nombre asociado al avance y al desarrollo tecnológico, científico, que busca recuperar la vista, que busca ayudar a quienes tienen un problema visual. Qué interesante. Así es, y hay muchas las causas, ¿no?, de los problemas visuales, pero yo creo que uno de los principales es precisamente la diabetes, ¿no?, que a veces no lo cuida, no lo ve hasta que ya no lo ve, hasta que ya llegan los pacientes ahí con glaucoma, expresión en el ojo, o sea, ya llegan bastante dañadas a su vista y se hace lo mejor que se puede por ellos, en el costo que su propia condición económica lo requiera, ¿verdad?, porque se hace un estudio socioeconómico para atenderlos y todo, y se atiende a todo el mundo, está lleno tiempo. Sí, Tijuana tiene algunos de los mejores en todo el país, indudablemente, son referentes nacionales, eso me consta. Así es, así es. Entonces, en base y en virtud de la importancia del sentido, pues creamos esta, digo creamos, ¿no?, este es un trabajo desde su fundadora, doctor Arturo Chayet, se ha creado este evento para crear también el ámbito cultural, hacerle ver a la gente la importancia del sentido de la vista, crear un ámbito también artístico de esto, si va usted a las instalaciones de CODEP, allí está, toda la obra está expuesta, toda la obra que ha ganado previamente, allí está expuesta la obra, y cualquiera de nosotros puede ir a disfrutar. Mire, espero que no tenga usted que ir en calidad de paciente, pero si necesita, como casi todos necesitamos en algún momento, o vamos a necesitar, bueno, pues ya sabe usted que es una opción, indudablemente. Julissa, la comprometemos a que nos mantenga al tanto del avance de este proyecto. Claro que sí, claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por el espacio, gracias por el espacio porque dice, bueno, y la cultura no vende, Dios mío, pero cómo me llena. Ah, bueno, por supuesto, desde luego. Dice, cómo llena el lógico, cómo llena el espíritu. No, 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 llena el espíritu. El gusto, el espíritu, sí. Por supuesto, una vida sin cultura no merece ser mi vida. Así de simple. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos con el resto de la programación. Ya casi nos vamos, nos queda muy poquito, pero bueno, siga con nosotros, no tardamos. Más información en AFN Político y algo más. Por Tijuana nada nos detiene. Es así que diseñamos proyectos de apoyo y mejora para los espacios municipales de arte y cultura, como la ampliación y modernización de la Casa de la Cultura El Pípila y Playas de Tijuana y la construcción de una nueva en San Antonio de los Buenos. Estamos creando soluciones. Ayuntamiento de Tijuana. Tijuana. ¡Gracias por ver! 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 En el tema de lo político, la política local, sucede que en la chiquillada, ya sé, no se esponjen señores de los partidos políticos, porque luego les da por ponerse muy sensibles. Y los periodistas están maiciados, no sé qué pasa, es que ya los tienen comprados los partidos grandotes y que no sé qué. Y suena despectivo el término chiquillada fue que sí, políticamente incorrecto fue que sí, pero... Ah, mire, no siempre está uno de humor para ponerse así muy políticamente correcto. Esa es la verdad. Dijo así propio, articulado en el uso del lenguaje, mesurado, prudente. La manga que a veces hay que agarrar a los políticos y decirles, ¡Ey, quieto ahí, muchacho! Que no es el caso, finalmente, pues, lo del término de chiquillada es porque, pues, se trata de partidos chiquitos, pues, partidos peques, partidos morros, partidos chaparritos todavía, no crecen. Tienen, que le diré, son como un bebé de tres años, ya los conocen. Son una lindura a veces, pero a los quince minutos, ¡Ay, hijo de tu madre! Y a veces hacen más ruido que los grandotes, ¡Ay, qué sí! Y luego cuando crecen, pues, son como un chamaco de adolescente, ¿no? Alguien que adolece de algunas cuantas cosas. Y en los partidos pequeños adolecen de muchas cosas, entre otras de cobertura. De experiencia, de madurez, de ética, de muchas cosas. Pero bueno, pues, están haciendo su luchita. Usted dirá, no seas majadero, no seas, este, no, no, no seas nefasto, García. Tienen su derecho, son también mexicanos, tienen el derecho a hacer la luchita, a tratar de cambiar este país, este estado, esta ciudad. Con lo que tienen, sé indulgente, sé, digo, por amor de Dios. Y a lo mejor sí, ve, pues, están morritos, pues, hay que darle chancita de que crezcan. Pero ojo, eh, mire, así, bajo la lupa, eh, porque luego crecen y se vuelven mañosos. Y para eso no necesitan mucho, eh, solitos aprenden. El asunto es que como ahorita están chiquitos, pues, eh, eh, se rigen por aquel criterio de que si no puedes con el enemigo, únete en lo que creces, ¿no? Como el chamaco aquel que le traen víctima, cosido con el bullying en la escuela, y lo traen a coscorronazos y les voltea y les dice, pero ya voy a crecer, ¿no? ¿Así están algunos? Sí, pues sí. Eh, y como están chiquitos, pues, la unión hace la fuerza, dicen. Y en esa lógica aparentemente están los del partido Encuentro Social. El partido de los evangélicos, los cristianos. Así empezó ese proyecto de cristianos evangélicos en este país. Eh, dicho con todo respeto a la cuestión de la creencia religiosa. Pero no se quisieron mantener al margen de la política. Los, eh, si los católicos han hecho su luchita y han metido la mano en la política y en el poder público, pues, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Dirían los evangélicos. Y entonces, eh, en el propósito de crecer y demás, se aliaron aquí, se aliaron allá, hicieron alianzas con fulano, con perengano, con el Partido Acción Nacional, y que, digo, el fin justifica a los medios, dijeron. Pero ahora, en el caso de la elección de Baja California, los del Partido Encuentro Social decidieron ir, no solos, pero decidieron que ya no quieren ir acompañados de los grandotes. Ni del PRI, ni del PAN. Encabezados por el exregidor Luis Moreno Hernández, exregidor de Tijuana, y hoy dirigente estatal. Tomaron la decisión anoche. Entonces, levantaron la manita a todos y dijeron, ¿Aprobado? Aprobado. Ni con el PRI, ni con el PAN. A la gomita, ¿no? Fue interesante, la pasamos a todo dar, disfrutamos de ahí, pero, pero, pues, no me interesa estar casado con ustedes. Y entonces, se la van a jugar, pero no solos. Están buscando, me voy a poner políticamente correcto y muy propio. Están buscando alianza con los partidos emergentes. Es decir, los nuevos, los también chiquitos. Y chicos, están, por ejemplo, el Partido Municipalista, el Partido Peninsular, que son de nuevo registro. En enero se los aprobaron, nos sorprendieron con eso a los Baja Californianos. Uno formado por hispanistas, el otro, pues, ya los escuchó usted aquí en esta mesa, ¿no? No, dicen que ellos nada que ver con políticos tradicionales, que son gente de pueblo y que, pues, el partido está formado por gente de pueblo, ¿no? Y, pues, para ejemplificar, el caso de Ramiro Orea, que pretende convertirse en el dirigente estatal de ese partido, en la convención que van a tener mañana, en Tecate, como parte de su proceso de organización interna. Y, entonces, dice el PES, pues, vamos a buscar la alianza con los partidos emergentes. Y en eso andan. Tienen ya los tiempos en contra, déjeme decirle. Las cosas se ponen complicadas para algunos de los partidos, sobre todo los nuevos, como es comprensible. Usted ya escuchó a los directivos del Partido Municipalista que le han tenido que batallar y sufrir porque, pues, la novatez tiene un costo. Los señores lo han reconocido abiertamente, pues, no sabíamos, ¿verdad? No teníamos experiencia en esto. Y ya la autoridad electoral nos dio un coscorrón, ¿verdad? Y nos dijo, a ver, chavos, mal, ¿eh? Muy mal. A ver, repongan el procedimiento, por favor. Vuelvan a convocar, formen sus comités, da, 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 da. Y en eso andan. Si logran pasar los filtros de la autoridad electoral y no les cancelan el registro, porque finalmente ese es un riesgo que ahí está, en la medida que es un partido con poca experiencia organizativa en materia electoral, jurídica, etcétera, que es clave, déjeme decirle. Pues, corren el riesgo de que la autoridad electoral en Baja California les diga, ¿sabes qué, mi chavo? Pues, muy interesante tu proyecto, pero, organízate mejor y ahí nos vienes a buscar la próxima elección, ¿no? Y por lo pronto, pues, no vas en esta, mi rey. Y ese es un riesgo. Pero por lo pronto, los del PES dicen, pues, no citaron nombres, pero van por los partidos emergentes. Así es que, esté usted pendiente, porque es parte del escenario electoral que estaremos viviendo. Por cierto, y en el ámbito electoral, y político, mire usted, hay un tema que anda ahí desde hace por lo menos un mesecito, en donde el síndico procurador del Ayuntamiento Tijuanaense, Arturo Ledesma, está, pues, bajo la lupa, ha sido colocado bajo la lupa. Parece que se le han llegado los tiempos en que tiene que probar, acreditar, demostrar que, que ya terminó la investigación sobre las luminarias, en donde se incrimina, se ha señalado hasta la saciedad, a funcionarios de la pasada administración municipal que encabezó Carlos Bostamante, y quien, justamente, encabeza también la lista de los sospechosos de corrupción, enriquecimiento, explicado, pero, digo, explicable, pero no explicado, con el asunto de las luminarias, este que ha servido a ratos como un buen argumento para el luchamiento, y, y por otro, también, pues, como argumento justificatorio para no dar resultados de parte del gobierno municipal actual en materia de alumbrado público, por ejemplo. Y para justificar, con, con argumentos medio peregrinos, la pretensión ya rechazada por el Congreso hace unos días de aumentar, de duplicar el impuesto del alumbrado público. Me, mire, hay, hay, hay algunos señalamientos que se han venido produciendo desde que hace días una diputada local panista, Rosalba López Regalado, propuso en el Congreso del Estado se llame a comparecer al síndico procurador para hablar sobre el tema y explicar qué ha pasado con ese, con esa investigación. Y, la respuesta, la batearon, la respuesta, le iba a decir, fue, no, 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 este, no, de ninguna manguera, dijo el bombero, no lo vamos, no lo vamos a citar al procurador, ¿no? Que él siga ahí en su ámbito de facultades haciendo lo que tiene que hacer y que nos informe como le corresponde, pero no, 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 no lo vamos a citar. Esto provocó la ira de quienes ven en esta respuesta de diputados de diferentes partidos una sospechosa, un sospechoso consenso para servirle de tapadera al síndico procurador y quien ha sido cuestionado una y otra vez sobre si realmente está comprometido a solventar el asunto de las luminarias y disponer lo necesario para que se actúe contra quienes resultan responsables de un robo, de un acto de pillaje, de un acto de corrupción, si es que se prueba y se acredita. y ya lo traen, empieza a juntársele al síndico procurador y se acerca ese momento en que tiene que dar resultados y rendir cuentas y no son los únicos que lo traen de la gamarra, ya lo agarró el presidente estatal de Morena, Jaime Bonilla Valdés, que en las redes sociales ha encontrado una plataforma de difusión para sus posicionamientos públicos, políticos y que en las últimas horas ha empezado a circular un video donde se va a la yugular, le da así un repasón al síndico y se va duro contra los diputados, los acusa de traidores, los ponen con nombre y apellido y su foto, en un video del que le vamos a compartir algo muy breve para que escuche usted, esto es más o menos lo que ha estado diciendo Jaime Bonilla Valdés en un video del que también tenemos algún par de imágenes, pero escúchelo directamente de él. Es el colmo de la desvergüenza, diputados del Congreso de Baja California votaron en contra de investigar la administración del exalcalde Carlos Bustamante Anchondo en el tema de las dominarias, no obstante, la presunción de un fraude de más de 150 millones de pesos. Legisladores del PRI, Verde Ecologista, PRD, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano rechazaron directa e indirectamente una iniciativa que obligaría al síndico Arturo Ledesma Romo a comparecer ante el Congreso para informar sobre las investigaciones del caso. Dada la responsabilidad en el Cabildo, Ledesma Romo tiene los elementos suficientes para demostrar todas las irregularidades cometidas por el gobierno de su pariente Carlos Bustamante en el proceso de adjudicación de servicio de alumbrado público de una empresa a la que supuestamente están involucrados los hijos de Carlos Bustamante y su secretario de Finanzas Rufo Ibarra, actual delegado de Economía. La que sigue es la lista de los diputados que al votar en contra se oponen a poner tras las rejas a Carlos Bustamante y su pandilla, quienes convirtieron en el vigésimo ayuntamiento en una verdadera cueva de Alí Babá. Laura Torres, Nereida Fuentes y Cintia Ruiz del PRI, Fausto Gallardo del Verde Ecologista, Armando Reyes del Partido de Trabajo, Irma Martínez del Partido Nueva Alianza. Todos ellos levantaron su dedo para impedir que Bustamante y su pariente el síndico actual sean llamados a cuentas. Por su parte y en un acto de cobardía los diputados Francisco García Alcibiades del Movimiento Ciudadano y Roberto Dávalos del PRD abandonaron el salón de sesiones del Congreso justo en el momento en que se daba la votación, convirtiéndose así en cómplices silenciosos del atraco a la tesorería de Tijuana. De esta pasta está hecho el Congreso del Estado de Baja California. Hombres y mujeres que traicionan la confianza de los que votaron por ellos en primera instancia y de ciudadanos en general por no defender sus intereses. ¿Qué tanto protegen esos diputados en el caso de las luminarias? ¿Qué tan fuertes son los amarres y las corruptelas dentro del Congreso Estatal como para involucrar a tantos partidos en la defensa de Carlos Bustamante? Bueno, ¿qué le parece? Feito el asunto, ¿eh? Oiga, ya se nos acabó el tiempo, hombre, me quedan un par de asuntos en la buchaca, ¿verdad? Pero no se los voy a poder compartir lamentablemente. Lo que sí puedo compartirle es mi eterno agradecimiento por su sintonía a esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una edición de Agencia Fronteriza de Noticias y de su director, nuestra amiga y compañera Dora Helena Cortés. Soy Enrique García y le deseo que tenga usted un fin de semana extraordinario. Nos vemos el lunes de enfrente. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Gracias.